Hola, hola, nuestros suscriptores, ya aquí con un nuevo video más. Como pueden ver, ya empezamos con los cohetillos aquí en Guatemala para alegrar nuestra Navidad, nuestro Año Nuevo, que tengan cada uno de ustedes un nuevo día. Aquí estamos en Comercial Amarilis, les ofrece toda clase de cohetillos y esto es lo que nos alegra a cada uno de los niños, adultos, ancianitos, a todos los que nos rodean. Esto es la felicidad de cada niño, un cohetillo, volcancitos, chiltepitos, lo común va, lo típico y las luces. Aquí en Caballo Blanco les puede atender a cada uno por nombre, aquí en Comercial Amarilis pueden venir a buscar sus cohetillos, justamente les atenderá aquí en Comercial Amarilis. Hola, hola, mi gente linda, en esta mañana preciosa que Dios nos permite ver los ojos, un nuevo día, estamos acá, ustedes pueden enfocándoles que pueden ustedes comprar sus cohetillos porque la Navidad ya llegó. Miren, aquí en Guatemala ya están vendiendo los cohetes, las estrellitas, cachiflines, lo que es, no, cachiflines creo que es el, no, esas bombas y un montón de chintepitos, chintepitos, de chunches que hay. Miren la niña, va a comprar bien más, miren la niña ya está comprando sus chintepitos, me voy a comprar bombas porque eso la va a matar, oye, todos chintepitos y estrellitas. Sí, porque le voy a comprar, le voy a comprar, un chintepito. Va, agárrenme su bolsita y yo se la voy a comprar, oye. Bueno, aquí tía Doris, vino una clienta y le va a comprar. Vino la clienta pero sin dinero, dice, y quiere un chintepito. Agárrenme la compra. Martita, la niña quiere comprar algo. No. Bueno, aquí la niña, vino a comprar. ¿Cómo se llama eso, mamá? Chintepito. Vale, ahora agradezcame porque a mí me dicen tía Doris, ¿cómo va a decir usted? Tía Doris. Gracias. ¿Cuál es su nombre, mamá? Alexandra Oriana de Nuevo Vicente. Ah, bueno. ¿Alexandra? ¿Qué cuesta eso, mamá? Aquí le vamos a comprar a la niña su chintepito. Enseñenlo a ser, mire, mamá, a todos los niños que comen a su chiquitito. Eso, mamá. ¿Alessandra se llama usted, mamá? Ajá. Bueno, aquí tenemos a Alexandra. Mándele un saludo a su papá. ¿Dónde vive su papá? Bueno, saludamos a Aarón. Saludamos a Aarón. A la farmacia. ¿Cómo es el nombre de la farmacia? ¿Siente, está, señor? Alexandra Oriana de León. Alexandra Oriana de León. Alexandra Oriana de León Vicente. Eso. Ah, Alexandra Oriana de León Vicente. Esa nena, bravo, la nena está comprando sus chintepitos. De la vuelta, mamá. Ya vio los volcancitos. Enseñen los volcancitos. Bueno, aquí pueden ver, ya un comercial amarillo puede hacer, venir a comprar sus cotillos. Le agradecemos a don Julio por permitirnos estar aquí en su local. Echame, mamá. Echame. 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 El día de hoy, venimos aquí a ver un nuevo caso. Que sea de sus sagrados a cada uno de ustedes. Ya que muchas personas tienen necesidad aquí en Caballo Blanco. Y hoy decidimos venir a dejar una canasta básica para abrir nuevos casos de que tienen necesidad las personas. Aquí va ya la tía Doris con Sherlyn a visitar a un nuevo caso el día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Gracias. Hola, mi gente linda. Como les digo, yo tenía un cuasar aquí en Caballo Blanco. Él decía, ¿cómo amaneciste, mamá? ¿Cómo amaneciste, papá? Bien recontestado a nosotros. Y ahora yo les digo, ¿cómo está mi gente linda? Mi gente hermosa que me van a ver, que siempre me están apoyando. Les agradezco todo corazón por ese apoyo incondicional que tienen para nosotros. Yo y Sherlita, pues decidimos seguir el canal. Pues queremos sus comentarios. Si a ustedes les parece cómo estamos trabajando, pues nosotros les seguiremos echando ganas. Y depende de ustedes también si nos están apoyando con mandar ayudas para las personas. No les estoy pidiendo para mí. Gracias a Dios estoy bendecida. Estoy pidiendo para mi gente linda que tengo aquí en Guatemala, que necesitan. Esta familia llegó, la hermana llorando a mi casa y me dijo, tía Doris, ¿qué hace conmigo? Yo no tengo para comer el día de hoy. No tengo maíz. No tengo mi comida. Pues yo pensé y gracias a Leonardo, Leonardo, Alonso, Mateo. Que Dios me lo bendiga, papito. Usted me mandó para la señora de Santa Fe a viajar ese dinero. Ya le entregué a doña Glendi también, como le mandamos el video de víveres. Pues hoy venimos con otra canasta aquí para entregarle a esta familia hermosa. Que Dios me lo bendiga. A ustedes, Sherlita, ¿qué le dice usted a la gente linda que nos van a ver? Yo digo que gracias por mandarle esta ayuda a las personas que más lo necesitan. Gracias porque la gente siempre lo va a necesitar aquí en Guatemala. Aquí hay más gente pobrecita que siempre lo va a necesitar. Como personas con una enfermedad que tal vez ya no se le puede quitar, pero algún día, como Dios, siempre da la mano y tal vez sí se le va a quitar a todos. Bueno, aquí estamos con Teadores abriendo un nuevo caso más. Y como dijo ella, le agradecemos a don Leonardo. Leonardo se llama el joven y el papá se llama don Mateo. Le agradecemos a ellos. Mateo Alonso, mamá. Mil gracias por sus bendiciones y que Dios lo bendiga. De estas personas no va a recibir, sino que va a recibir de Dios, ¿verdad? Las manos que dan jamás quedarán vacías, dice su palabra. Y una palabra muy linda y muy hermosa y no me canso de decirle al Señor. Gracias, Padre, porque nos das las manos para trabajar, los pies para caminar y los pensamientos para estar activo en todas las cosas, ¿verdad? Y por eso yo no me canso en ayudar al necesitado, de pedir, porque como ustedes ven, yo no estoy pidiendo para mí. Aquí van a ver ustedes la bendición que le traje a ella. Venga, hermana, venga para acá usted. Me dejamos las palabras allá porque ella fue la que llegó a pedirme que si yo no tenía algo para darle porque no tenía para comer. Así es, yo llegué con mi hermana Doris pidiendo. Como siempre he escuchado yo que ella siempre ha ayudado a los necesitados, ¿verdad? Yo soy una de esas que estoy necesitada ahorita porque mi esposo ya hace como cinco o seis años viene enfermándose de los riñones. Entonces yo no tengo dinero para curarlo a él, para nuestras medicinas, para vitaminas. Pero yo le fui a tocar el corazón a la hermana Doris, pero yo espero en Dios que sean ustedes que me pueden ayudar en lo poco lo que ustedes me pueden dar. Si ustedes me pudieron ayudar, pues Dios les pagará a ustedes, no seré yo porque, como he dicho yo, yo soy una mujer sufrida porque yo no tengo familia, no tengo un hijo varón que por mí es lichoso que hay que ser sola cuando tienen familia por allá lejos. Esa es la hermana Doris, pero yo no... Ay, eres preciosa. El Señor va a derramar bendición sobre usted, mamita, créalo. Como le digo yo a usted, Señor, ojalá que los días me lo pague con bien y yo he sido una mujer buena para él. Yo le digo a Dios, que Dios sea por mí, que me ayude a soportar todo esto, lo que está pasando en mi vida, porque no tengo familia que por mí. Le pido a Diosito lindo que me ayude, que las personas que tengan posibilidades, si ellos me podrán ayudar, no les, tampoco no les obligo, ¿verdad? Pero que Dios sea por qué tocar sus corazones de ellos en esta mañana. Así es, hermana. ¿Cómo se llama su mamita? Sara. Sara, ella era la hermana Sara. Y usted, mamita, también ella dice que es una hermanita que se le murió su esposo. Sí, mamita. Muy joven se quedó ella y no le quedó ni un niño y está enferma. Ella trabajaba en la casa de tía Susy, dice, le estaba contando la hermana, allá trabajaba. Cuente, mamá, el testimonio. Sí, yo estaba trabajando, yo traía el pan a la casa de mi familia, pero lamentablemente en junio me escapé morir, pero por gracias a mi padre estoy aquí, ¿verdad? Y yo no puedo trabajar ahora, no me siento con mis fuerzas como estaba antes y me quedé, no sé mi cuerpo, no me siento bien, pero le estoy pidiendo a Dios que Dios me ayude para... Se le murió su esposo, mamá. Se le murió mi esposo y me quedé viuda, pues él era la ayuda en mi casa junto conmigo y ahora yo ya no puedo también. Y estoy enferma, me quedé muy alterada de los nervios. ¿Y usted trabajaba con la casa de la tía Susy? Sí, ahí trabajaba. Sí, ahí trabajaba. Ah, y se salió por estar enferma. Por estar enferma. ¿Cuánto tiempo estuvo con los patos? Tres meses. Ah, y son bien buenos los patos también. Sí, ahora todavía me dicen que vaya, pero le pido a Dios que algún día vuelva otra vez. Ah, qué bueno. Ajá. Que Dios la bendiga, mamita, a los suscriptores en especial, como les digo siempre. Hay que ayudar porque dice la Biblia que un vaso de agua no pierde su recompensa. Ahora será lo que uno le da al necesitado. Enfoque mamá, cómo es su cocinita de ella, cómo descansa el hermanito aquí. Este mueren las palabras a él, mamita. Él es el que está enfermito, ¿verdad? ¿De qué padece usted, hermano? Ah, de los riñones. De los riñones. Tengo cinco años de estar enfermo en los riñones y la verdad, yo ya no puedo trabajar como antes. Entonces, yo antes, pues, trabajaba lo normal. Hoy ya no puedo trabajar como yo, pues, quisiera trabajar, darle a mi familia, no necesario. Pero ya no puedo. Ya no puedo. A veces yo hago lo posible, pero ya no. Ahorita, pues, yo estaba haciendo un trabajito por ahí. A pesar de que no me estaba soleando mucho, pero volví a caer con el potasio porque hace cinco años se me bajó el potasio y, guala, hoy otra vez se me bajó el potasio otra vez. Ah, mi vida. Entonces, me dicen muchas personas, lo que pasa es que como usted ha trabajado y usted no se vitamina y usted quiere trabajar así de enfermo y a su cuerpo no le da. No resiste. No resiste. Entonces, lo que tiene que hacer usted es ver, pedirle a Dios que Dios lo ayude a ver cómo usted puede salir adelante. Y sí, le pido a Dios. Y lo más triste, hermanadores, es que a veces uno es enfermo, como acaba de decir mi esposa, puede que no hay quien por uno. No puede. Familia, yo he oído familias que lo ayudan al otro, así, ellos se ayudan, pero aquí en el caso de nosotros nadie nos ayuda, solamente Dios y las buenas personas de buen corazón generosos que han brindado sus ayudas para nosotros y por lo cual, hermanitos de la iglesia, personas así que no son evangélicas, pues ellos dicen, ah, ustedes que están enfermos, sí, pues sí, que no les traje mucho, pero mire, aquí les traigo 10 libritas de maíz, aquí les traje estas cosas. Qué bueno, hermano. Ajá. Gracias, señor, le digo, por tus bendiciones. Yo a veces, digo, le digo a mi señor, grande eres padre, le digo, porque nunca me desamparas. Así es, hermano. Y las buenas personas que han dado sus ayudas para nosotros, que Dios las derrame bendiciones, le digo, porque de esas personas a veces son pocas. Así es, padre. Y quizás nosotros nunca vamos a poder pagar lo que a veces las buenas personas de buen corazón generoso, corazones dulces, corazones que son buenos para el prójimo, pero Dios es el que les va a multiplicar al triple todo lo que ellos hacen. Amén, así es, hermano. Sí, así es, hermanita. Pues viera que ahorita le traigo una azucanastilla, que usted agradezca. Voy a ver qué traigo, usted luego agradece. Ay, ¿no tiene su mesita pequeña, hermanita? Como pueden ver, aquí es el hogar de ellos. Mil gracias a cada uno de nuestros escritores, que han apoyado no solo a una familia, sino a varias familias, ya quiere caballo blanco, como también han visto, también morir a muchas personas que han ayudado. Y estamos agradecidos con Dios, porque ustedes suscriptores nunca dejan el canal. Y esto es un recuerdo de tía Susy, que ella siempre, su ilusión fue dar y ayudar al más necesitado. Y así ella dejó sus últimos momentos de vida ayudando al más necesitado. Y por eso estamos aquí, un nuevo caso más, ya que hay muchas personas de caballo blanco que tienen necesidades. Muchas familias también, no solo ellos, pero en el nombre de Dios, tocamos corazones a cada uno de nuestros suscriptores para que apoyen a mucho más. Personas que sí realmente lo necesitan. Bueno, como pueden ver, ellos cocinan aquí solo con un aire. Cuando llueve, ellos se mojan, se mojan sus polletones, sus leñitas, sus cositas de ellos. Como pueden ver, aquí ellos también tienen necesidad. Si hay alguien que los pueda ayudar y seguir ayudándolos, como saben, de ellos nunca reciben, sino que reciben de Dios. Bueno, ahí está Charlita ayudando ya a sacar los víveres. Ahora, Charlita es mi mano derecha ahora porque ya todos nos dejaron, pero es mejor manejar lo propio y no lo ajeno, dicen, no es cierto. Síganos apoyándonos porque aquí estamos dando alegría a los visitados. Cuando lo miran, le trajeron jabón, jabón para trastes y cloro también, es poquito. Para desinfectar los trazos, mamá. Ya que no es una gran cosa, pero... Para uno que no lo tiene, es bastante, mamá. Bueno, Leonardo, así se llama el joven, mamá. Leonardo, muchas gracias, papito. Este es lo último que yo vine a dejar ya de lo que usted me mandó. Le agradezco de todo corazón y pude dar para el gas de la moto también. Yo estoy muy agradecida con usted, papá. Con esa familia hermosa, que Dios me los bendiga. Familia Alonso, Mateo, muchas gracias. Y aquí está lo que usted envió. Ese es su trabajo, su esfuerzo. Y como pudo ver, yo le dije, le expliqué que le iba a agarrar para el gas de la moto y le fui a dejar a doña Glendi, le fui a dejar los mil quetzales a la señora allá en Santa Fe. Y ahora traje lo demás para acá. Qué bendición. Vengan aquí, mamita, pueden agradecer ustedes a Leonardo. Se llama el joven que mandó esta canasta. Vengase aquí, sí. Aquí está su familia de ellos. Mire, ellos son los que viven solitos, ellos viven. El hermano enfermo, la señorita enferma, dice que trabajó con tía Susy, pero le agarró por arrojar sangre, mejor se vino, dice, porque ya no aguantó. Los patogos encantados de ella, porque le servía muy bien. Pero si Dios quiere y le permite la vida, regresa con ellos, mamá. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, muy agradecidos y les dejo las palabras a ellos. Bueno, pues, primeramente le agradecemos a Dios en esta mañana, ¿verdad? Y a usted joven, usted pues puso en su corazón esta ayuda para nosotros. Nosotros, pues, no lo esperábamos, va, pero qué lindo es Dios, que hace las maravillas grandes y que a veces uno probablemente ve las cosas. Que Dios los siga bendiciendo allá en el extranjero, que Dios le multiplique sus ganancias, todo lo que usted emprenda a hacer, que sea primeramente Dios, que le siga dando salud y vida allá para que usted pueda trabajar y tal vez un día, pues, ayudar a otras personas que lo necesitan, así como estoy yo. En el caso mío, que yo estoy padeciendo ya de cinco años con una enfermedad del riñón y que ya no puedo trabajar. Entonces, yo, pues, solo le pido a Dios, va, y muchas bendiciones, joven, a usted y a su familia, que Dios me los bendiga grandemente. Agradecido por lo que usted me ha dado y que Dios los siga bendiciendo. Gracias. Amén. Bueno, vamos a orar porque el video no es muy largo, es cortito. Y vamos a dar gracias. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre Celestial, porque tu mirada de amor y de misericordia siempre permanece fiel a nosotros, Padre. Gracias, Padre bendito, que el Ricardo ha mandado este dinero para comprarle estas calastas, que tú le bendigas, Padre, de una manera especial, donde quiera que se encuentre. También, señora, don Alonso, que tú le bendigas a su familia, a su esposa, ese trabajo donde va, ese carro donde viaja, todo lo que tus manos toquen, sea de bendición, Padre. Muchas gracias, te doy, papá, lindo, gracias, Dios, Dios, porque tú no te quedas con nada, Padre, salvo, gracias, Señor, por ese corazón generoso, por mucho amor, mucha felicidad, gracias, te damos en el nombre de Jesús. Cuídalo en todo momento, Padre, gracias, Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Así fue como estuvimos aquí con esta familia, con doña Sara, bendiciones para ustedes y esperamos sus ayudas, sus apoyos y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.